Hola a todos, soy Laura Massagana con un regalo muy especial, un saludo muy muy especial y un secreto, un regalo secreto para ti durante estas fiestas, este fin de año. Y no importa lo que celebras, si celebras Navidad o Hanukkah, el cambio de estación, lo que sea que realmente celebres en tu vida, esta es una época del año tan especial, donde realmente traducimos lo que me he dado cuenta que es mi gran deseo traducir el amor que siento por las personas en mi vida, que son muchas, en un regalo, en un obsequio, en una presencia, ¿verdad? Es esa traducción, ese aprecio, esa admiración, ese cariño tan profundo que tenemos por la gente, por la familia que tenemos alrededor en nuestras vidas, muchas veces una familia de amigos, como lo es para mí que estoy viviendo en este momento, mi familia está con muchísimo calor en Argentina y yo estoy aquí rodeada de niegos, como puedes ver. Entonces comencé a reflexionar y me di cuenta que este espíritu de generosidad que nos trae al final de año, celebrando, nos estamos reuniendo con familia, amigos, con gente con quien trabajamos, celebrándonos los unos a los otros en este momento tan especial, donde termina una etapa y comienza una nueva. Y en este espíritu de generosidad, lo que quiero preguntarte, que es mi regalo para ti, es de qué manera vas a elegir ser generosa contigo, ser generoso contigo, de qué manera vas a demostrarte ese cariño, admiración y respeto por todo lo que has hecho hasta el día de hoy y toda esa motivación e inspiración que realmente deseas para continuar en este 2017 y más allá, cumpliendo tus sueños y haciendo realidad el contribuir en este mundo de una manera única que solo tú puedes hacer. Es realmente un honor para mí estar aquí, brindarte esta consideración y esta reflexión, porque yo lo he hecho y quiero contarte que no solamente he decidido, como lo hice hace un año, de continuar recibiendo coaching y apoyo, sino también brindar eso a otras personas. Tengo una gran amiga que en este momento necesita ese apoyo, entonces lo que he decidido es brindarle unas sesiones de coaching con una colega, como gran amiga que es, es algo que no quiero hacer personalmente, pero por qué no brindarle lo que realmente necesito en este momento. Esa es mi invitación, de qué manera puedes ser generosa, generoso contigo en este momento, invertir en ti y nutrir tu alma y tu corazón para ser la mejor persona que puedes ser, la mejor emprendedora y emprendedor, cumpliendo tus sueños y ayudando a otros a estar cada vez mejor. Con esto quiero dejarte, quiero contarte también que el año que viene estoy planeando un evento maravilloso y estoy tan entusiasmada, de alguna manera siento que esto se ha estado gestando, casi un embarazo de elefante durante dos años y finalmente estoy casi en el trabajo de parto con este evento y te cuento que es algo que va a ser absolutamente enorme y siento que estoy creando una fiesta y estoy invitando a maravillosos expertos que no sabía que eran amigos y en este momento se han convertido en fantásticos amigos que van a poder contribuir aún más a toda la gente maravillosa que me sigue como tú. Te envío un gran abrazo, estoy contenta de poder brindarte aún más en este 2017 y que disfrutes muchísimo siendo generoso contigo, no solamente en este momento sino siempre y cada día. Un gran abrazo, un gran cariño y estamos en contacto.